Sí, recién le decía a un colega tuyo que estos son los partidos más complejos porque ellos están peleando el descenso sabés que vas a tener un montón de chances vas a tener un montón de posibilidades que se te van a presentar pero bueno, lo complejo es la ansiedad porque uno quiere hacer el tercer gol antes del primero y después se entra a complicar fíjate que el primer tiempo terminamos haciendo el primer gol cuando termina ya el primer tiempo y después tuvimos la suerte de enseguida ponernos 2-0 después se pusieron 2-1 y otra vez entramos en esa situación compleja que en medio es un pseudo relaje así que bueno, son partidos complicados cuando el rival está peleando yo siempre le digo a los chicos cuando el rival está peleando algo, sea arriba o abajo siempre es complicado por ahí es preferible jugar contra un equipo que está a mitad de tabla que le hace uno o dos goles y se rinde pero estos son complicados bien, todavía tienen chances matemáticas porque bueno, tenemos entendido que Colores Ajusto ganó pero bueno, sabemos que está complicado por ahí ¿qué análisis o qué balance haces de este último tramo del campeonato? Sí, nosotros perdimos puntos claves pero bueno, eso hay que mejorarlo también tuvimos muchas bajas en este torneo y eso también juega porque el plantel tampoco es tan largo es largo pero hay muchos chicos y es un proceso que hay que llevarlo que hay que aguantarlo y bueno, para mí el análisis es positivo Colores Ajusto sacó una cantidad de puntos que es de otro torneo si vos te ponés a analizar es increíble los puntos que sacaron sí, matemáticamente estás pero bueno, ellos de los 3 partidos que quedan o 4 creo que quedan tienen que perder 2 y empatar 1 es medio complejo si bien tienen rivales difíciles pero bueno, nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos uno nunca sabe después qué pasa a final del torneo Hiciste 3 goles en los últimos 2 partidos volviste a ser titular bueno, la gente argentina por ahí se pregunta ¿cómo está Claudio? ¿hay Claudio para el año que viene? sí, yo tuve una operación de rodillas que estuve 3 años y medio parado y este año me volvieron a pegar ahí y bueno, estuve jodido 2 meses entonces sí, volví recién ahora me siento mejor no estoy para estirar manteca al techo me siento mejor voy viendo cómo estoy semana tras semana y sí, recién decía a un colega tuyo uno está analizando también qué hace el año que viene si juego, si no juego si me quedo un año más pero bueno, más de un año no creo que juegue esto a uno le gusta mucho le gusta el grupo y bueno, obviamente uno tengo 37 años entonces uno empieza a analizar otras cuestiones pero bueno, sinceramente es algo muy difícil de dejar esto cuesta un montón yo hace los 4 años que estoy en el club y bueno, entre ida y venida a otros clubes digo, cuesta mucho así que bueno sinceramente me gustaría que lo decida otro porque yo no lo voy a poder decidir como hincha de argentino que sabemos que sos recién estábamos hablando con Nico Fernández que es categoría 2005 en ese año seguramente ya jugabas en primera bueno, me imagino que te deja tranquilo saber que hay futuro aquí en argentino sí, el otro día cuando yo todavía no estaba que estaba yendo al banco entraba en calor y le preguntaba ¿cuántos años tenés Nico? le digo, 17 bueno, le digo, te llevo 20 años imagínate él nació en el 2005 yo ya, sí ya hacía dos años que estaba jugando en primera y ese chico vuela y hay otros clubes que se lo quieren llevar y bueno, el futuro también de él pero sí, hay mucho futuro hay un montón pero bueno, a uno le cuesta irse porque es lo que uno hizo toda su vida entonces es como que es una de las relaciones más largas que tengo en mi vida digo siempre yo porque hasta mis hermanas yo ya jugaba al fútbol cuando nacieron algunas de mis hermanas entonces es complejo el análisis porque es una costumbre es algo es la parte es parte de mi vida